Sale bajo la producción del ingeniero Alpidio, su amigo Juan Morales y sus guitarras La grabación es en vivo, suena y dice compadre Que suene la banda porque traigo ganas De unos buenos tragos en la madrugada Recordando tiempos de sus de infancia Nomás si acordarme siento nudo en la garganta Que suene el rezo la banda Y que las penas se vayan Poco fui a la escuela, no me convenía Mejor trabajaba, si no, no comía Vendiendo paletas, limón la pedía También ladrillero y allá por el basurero Pepe Nando a mí me vieron A como es dura la vida Así fui creciendo Y hombre me fue haciendo Junto a mis hermanos Ya dos se me fueron Los que me apoyaron Se los agradezco Ya todo es pasado Ya aquí sigo trabajando Tampoco me estoy quejando Solo les estoy contando Ya no soy el guantes Ya salí adelante Ahora mi familia Que nada les falte Porque cuando hay hambre Ni quien se te pare Pero si hay billetes Sobran amistades Soy Carlitos Maldonado Pa' servirles El pintor ya se la sabe Una linda esposa Una linda hija Son mi gran tesoro Son toda mi vida Que nada les falte Mientras que yo viva Mis padres queridos Siempre por ellos he visto Porque aunque fue con pobreza Ellos me crearon de niño Me gustó los guacos Disfruto montarelos Juan y sus guitarras Corridos tocando El 30 de octubre Ya tan esperado Festejo Mi santa muerte Y mi cumpleaños Y a mi Dios Que me ha cuidado Siete veces me ha salvado Sangre jerezana Que orgullo por taréla Me golpea el tambor Padera de la alma Con mi copa chava Que no se me rata Soy sencillo No soy nada presumido Pero no me paro triste Respondo si se ha ofrecido Ya no soy el que antes Ya salí adelante Ahora mi familia Que nada les falte Porque cuando hay hambre Ni que se te pare Pero si hay billetes Sobran amistades Soy Carlitos Maldonado Pa' servirle El pintor ya se la sabe Ahí quedó compadre Los temas inéditos Composición de un servidor Juan Manuel es Y sus guitarras O se te pare ¿Qué es el que ya se mueve? Juan Manuel es un fallo